Más de 700 personas se reunieron en la jornada diocesana de la ICOS presidida por el cardenal arzobispo Antonio Cañizares. En sus palabras de bienvenida al arzobispo animó a los jóvenes, educadores y familias a formar parte de la Iglesia porque todos somos necesarios. El Eucaristía no es posible esa fraternidad que queremos ser en medio del mundo, para que el mundo sea verdaderamente un mundo de hermanos, no un mundo de enemigos. Esa comunidad de comunidades abierta a todos y para todos, a través del anuncio del testimonio del Evangelio. El encuentro organizado por la Delegación de Apostolados Seglar a través del Consejo Diocesano de la ICOS se celebró en el Salón de Actos del Seminario de Moncada, con la asistencia de los tres obispos auxiliares, Monseñores Esteban Escudero, Javier Salinas y Arturo Ross. La jornada abordó la participación realizada a través de 1.500 encuestas acerca de la realidad y función del laicado en la Iglesia diocesana. Esta fase diocesana es la preparatoria del Congreso Nacional de la ICOS que se celebrará en febrero de 2020. Hoy estamos celebrando aquí en el Seminario de la Inmaculada de Moncada una jornada de laicos que no es la culminación de la fase diocesana del Congreso Nacional de la ICOS que se está preparando para febrero de 2020, porque esta fase diocesana consta de una preparación, de una reflexión, de un cuestionario que se ha preparado desde la Conferencia Episcopal Española, pero también de la jornada que hoy estamos disfrutando. Durante la jornada, la delegada de Apostolado Seglar expuso la síntesis de las respuestas recibidas. A continuación, todos los participantes, acompañados por miembros del Consejo de la ICOS y voluntarios abordaron los cuatro grandes temas que se plantearán en el Congreso Nacional de la ICOS. El primer anunció el acompañamiento en la vivencia de la fe, los procesos de formación en la fe y la presencia en la vida pública. En la síntesis se ha puesto de manifiesto que hay un excesivo clericalismo por parte no solo de los sacerdotes, sino también de los laicos, que hace falta un trabajo intenso respecto a la espiritualidad, a la vivencia de la oración y de la Eucaristía especialmente. También hay una necesidad de formación, de formación, una formación sistemática que nos lleve al encuentro con Jesucristo. Y también un desconocimiento y por lo tanto una necesidad de trabajar y de formarse en la doctrina social de la Iglesia, ya que es lo que nos va a permitir que nosotros encontremos cuál es nuestro lugar, tanto en la Iglesia como fuera en nuestro compromiso público. Es cierto que se ha trabajado con mucha libertad a la hora de contestar los cuestionarios y así se ha expuesto en la síntesis. Si bien el documento que vamos a enviar a Madrid y que va a formar parte del Instrumentum Laboris para el Congreso Nacional va a recoger lo que es el sentir de la mayoría de los laicos en Valencia. Solamente deciros que estamos muy contentos de la respuesta que ha habido por parte de la diócesis para acudir a esta jornada y que no acaba aquí la fase diocesana. La información recabada a través de los cuestionarios también servirá para los trabajos preparatorios del próximo sínodo diocesano. Pues como laico puedo aportar llevar a mis compañeros de clase, a las universidades, pues eso, la Iglesia. Podemos aportar, dar todo lo que somos con alegría, sin complejos, en los pequeños detalles sacar tu toque. Como laico podemos mostrarnos cómo somos allá donde estemos, en el empleo, en la sociedad, en la universidad, donde sea, mostrarnos cómo somos. Es demostrar que la Iglesia es joven, la Iglesia es feliz, la Iglesia es alegre y que nosotros tenemos ganas de compartir eso con el mundo. Gracias. 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 Gracias.